Bien, de regreso en el rumbo de la tarde, después de esta cátedra que dio Iván Gatón sobre la situación en Afganistán. Yo comentaba hace un momento sobre unas declaraciones que me sorprendieron, lo confieso, del vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez. Entonces le pedí a nuestra productora que hiciera contacto con Gustavo para confirmar si es cierto unas declaraciones que circularon en las redes de que él criticaba al gobierno, cuestionaba al gobierno del presidente Luis Abinader por el hecho de haber enviado ayuda humanitaria a Haití ante la situación trágica que atraviesa ese pueblo. Tenemos a Gustavo en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Encantado de compartir con ustedes algunos comentarios. Sí. Siempre es la orden. Me gustaría, Gustavo, confirmar si es cierto esas declaraciones sobre tu cuestionamiento a la ayuda que el gobierno envió al pueblo haitiano con motivo de esta nueva tragedia que vive ese pueblo. Sí, dame un poco ratificar o pudiera ser rectificar a las personas que han malentendido nuestros comentarios. Nosotros nos inscribimos en la preocupación de la catástrofe que está viviendo el pueblo haitiano, producto de muchísimas cosas que se han dado, desde la sociedad del presidente hasta el terremoto que afectó básicamente una gran parte del territorio haitiano. Lamentamos lo ocurrido y nos referíamos básicamente al hecho de que la República Dominicana, solidaria, y nosotros como peleistas todo el tiempo muy solidarios, no solamente con el pueblo haitiano, sino con los pueblos del mundo. Somos grandes anfitriones y grandes receptores de toda esta preocupación. Pero entendíamos, y básicamente es lo que nosotros sacamos a colación, que en momentos en que la República Dominicana también vive situaciones muy difíciles de entender, que bajo el criterio de que la República Dominicana para mantener los niveles de crisis sanitaria, el tema de la fiebre porcina, la asistencia de los productores de cerdos, en momentos en que el presupuesto general del Estado ha estado básicamente sostenido en financiamiento. Yo me pregunto, ¿de dónde nosotros vamos a sacar dinero para proveer a nuestros compatriotas haitianos? Básicamente comparten grandes dificultades. En esa dirección yo decía, más o menos llamando la atención a las instituciones internacionales, que sobre la República Dominicana casi cae siempre, casi las posibilidades que los haitianos, de una manera u otra, nosotros somos los primeros que debemos asistir en base a parte económica. Y sobre esa base llamaba la atención que independientemente de todo eso, la República Dominicana también está habiendo catástrofe. Y que en lo que pudiera nosotros asistir, me inscribo en esa dirección, es básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos facilidades, por ejemplo, de las ambulancias que hemos provisto en el 911, tenemos médicos, tenemos recursos humanos que pudiéramos asistir, pero a nivel de compromisos económicos, yo me pregunto, ¿dispone la República Dominicana de recursos económicos para ir a atención independientemente de un centavo, que no es lo que nosotros queremos ir? Cuando el gobierno dominicano tuvo que recibir de parte de USAID alrededor de los 180 millones de dólares simplemente para asistir en determinadas circunstancias, quizás más como ayuda para poner cosas. Entonces, en ese aspecto nos inscribíamos, no que no fuéramos solidarios. Gustavo, ¿tú eres cristiano? Yo soy cristiano, claro, católico, católico, católico y romano. Tú sabes que la Biblia dice que dar no es lo que te sobra, sino hasta lo que no tienes. Oye, no hay... Y la madre María Teresa de Calcuta que decía, hay que dar hasta que a uno le duela. Yo creo, Gustavo, que ante una situación de esa naturaleza, escúchame, que yo nunca rebato a las personas que llaman al programa, pero yo creo que no es correcta una posición. Pero, Rudy, yo no estoy diciendo en ningún momento que no se sea solidario. Hay que dar lo que ellos necesiten en este momento. Es correcto, pero es correcto. Hay que dar lo que tengamos. Tenemos recursos humanos para ponerlo a disposición. Tenemos ambulancias para ponerlo a disposición. ¿Correcto? Yo no estoy diciendo que no. Si nosotros simplemente dimos un ejemplo, en momentos muy difíciles como en el 2010, que murieron alrededor de 400 mil personas. Claro que sí. Se intergiversaron. Y ahora hay que darlo también, aunque no tengamos, Gustavo. Hay que compartir el pan con quien lo necesita. Yo estoy de acuerdo. Tú me estás diciendo dar lo que no tenemos. Claro. Dar el corazón. Damos el corazón. Sí. Para dar lo... O sea, yo estoy de acuerdo. Dar el corazón. Pero es dar lo que tú tienes. Lo que tú no tienes no puedes darlo. Yo estoy... Recurso humano, que es el recurso más valioso. ¿Cuántos médicos tenemos? Vamos a disponer de los médicos de todos los partidos para enviarlos allá. Eso también, pero... Vamos a decir exactamente, las ambulancias 911, los ortopedas, vamos a enviarlos. Ahora yo pregunto, yo pregunto, Rudy. Nosotros estamos recibiendo ayuda humanitaria de USAID. Y debemos dar para adelante de la que recibimos incluso, si se sabe. Casi como limosna. Sí. ¿Verdad? Y yo estoy de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo, que la comunidad internacional, que casi quiere responsabilizar la República Dominicana, por todo lo que pasa en Haití, a lo mejor ponen la mirada más allá. Sí, pero si ellos no hacen, nosotros no podemos justificar que lo que el otro no haga, nosotros no hace. Pero yo no estoy diciendo que no se haga. Yo en ningún momento, al contrario, yo estoy diciendo, vamos, ¿qué disponemos? ¿Cuáles son las riquezas que disponemos? Muchos recursos humanos, médicos, ortopedas. Además, también, claro que sí. Claro. Entonces, lo más importante es poder disponer nosotros los recursos. ¿Cuáles son los recursos que tenemos, Rudy? Recursos humanos y facilidades que hemos podido aquilatar con el tiempo, como son las ambulancias 911 que deben estar pendientes de un lugar a otro, ahora mismo en el hermano pueblo de Haití. Eso es lo que tenemos. Ahora bien, tú puedes dar, cuando tú estás buscando para recibir, por ejemplo, estamos hablando de recursos económicos, donde ahora mismo, perfecto, tú me dices, Gustavo, vamos a dar, y yo te digo, bueno, aquí está lo mío. Rudy, ¿dónde está lo tuyo? Fulano, ¿dónde está lo tuyo? ¿Estoy de acuerdo? Entonces ya, no diga más nada, no diga más nada, no te contradigas tú mismo. Pero yo, no, 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 lo que yo estoy diciendo es cómo tú interpretas una cosa y interpreta a la otra, porque se le quiere sacar filo. No, yo no estoy sacándole filo a nada, yo estoy hablando. Yo no estoy diciendo tú. Porque yo conozco, yo conozco la forma de tú pensar, y por eso me extrañó tanto él. A mí también, yo lo comenté y dije, yo no puedo creerlo, lo que estoy viendo, no lo podía creer. Por eso pedí que te llamáramos. Lo que estoy diciendo es lo correcto, y lo que yo estoy diciendo, los comentarios que estoy haciendo, si lo ve desde el punto de vista de lo que yo estoy diciendo, tenemos todos razón la misma. Es más, nosotros no somos capaces de quitarle una camisa, unos zapatos para entregar. Entonces, entonces. Correcto. Yo lo que estoy diciendo es el meollo del asunto. Para ver hasta dónde, hasta dónde, organismos internacionales que viven sacándole punta, no nos responsabiliza a nosotros como que Haití dependa única y exclusivamente de nosotros. Eso es imposible. Nosotros no tenemos la capacidad para cargar con el problema de Haití. Entonces, eso es lo que se trata. Yo te digo, mire, vamos a hacer un telemaratón, y el primero que dispongo 24 horas para estar recolectando dinero soy yo. Yo tengo un problema con eso. Es más, me inscribo en esa dirección. Me inscribo en eso. Lo que estoy diciendo, básicamente, es que independientemente de la buena voluntad, ¿qué es lo que más tenemos? ¿Qué necesitan los haitianos ahora? Muchas, muchas medicinas, mucha ayuda médica, mucho personal médico, muchas ambulancias para tratar de heridos. Y eso lo tenemos. Vamos a mandarlo. Enviamos medicina. Hubo medicamentos que se enviaron. Bueno, correcto. Lo que yo digo. Y comida. Yo lo que digo, en un momento en que la República Dominicana, yo te pregunto, ahora mismo, le pregunto, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, que, bueno, ahora mismo estamos sacrificando a todos los cerdos. Básicamente, esa pobre gente que los cerdos son alcancías, ¿de qué viven? ¿De qué van a vivir? Entonces, yo lo que digo, correcto. Ahora, vamos a dar lo que tenemos. Y quizá un poquito más, vamos a hacer una colecta a lo que fuese. Ahora, vamos a centralizarnos. ¿Qué es lo oportuno y qué es lo correcto ahora mismo? Perfecto. El que primero está de acuerdo con eso soy yo. Nunca de mi boca saldría decirle, no, vamos a ser solidarios. No. Que me conoce a mí imposible. Ahora bien, el sentido de mi comentario gira en torno a lo que acabo de decir. Bueno, Gustavo, ¿qué te pareció la ratificación y escogencia nueva vez de Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, el PRM ha sido bastante inteligente al poner a dirigir una cámara por un año todavía en medio de una crisis difícil de un hombre que es capaz de generar consenso con mucha experiencia, se lleva bien con todo el mundo, que es lo que necesita un cuerpo legislativo como eso para que los proyectos salgan con la celeridad y en el tiempo adecuado. Pacheco, yo no tengo que promover a Pacheco, ni mucho menos, pero siento que es un hombre que con todo el mundo se lleva bien y eso es lo que necesita para decir un cuerpo legislativo, que su presidente o el bufete directivo sea capaz de generar confianza en todos los sectores, en todos los bloques partidarios para que determinadas iniciativas le generen a él la confianza necesaria para provocar los acuerdos. Fíjate, si es un presidente tosco, difícil, los bloques partidarios, por ejemplo, cuando se le pide, yo quiero cierta celeridad en el conocimiento de esta iniciativa, todo el mundo no lo puede hacer, Pacheco no lo puede hacer porque le llega a todo el mundo y eso lo digo independientemente de lo que se pueda malinterpretar, si es que le quiere sacar todo esto. Pacheco es un hombre de experiencia, no es un hombre, no es un erudito, no hay que ser un erudito para dirigir un órgano del Estado como la Cábarra, es un generador de consenso, de búsqueda de soluciones y eso es Alfredo Pacheco. Bien, bueno pues Gustavo, muchas gracias, nos alegramos que no fuera tan cruel la declaración que vimos. Pero no me gusta de todas maneras, por eso vivo, porque te conozco. Un abrazo, un abrazo Gustavo. Gracias a ustedes, sí, muy bien. Cuídate. Bueno, aclarada está la situación, ¿no? No, pues no me dejó claro, ¿no? No me dejó claro, no, 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 no. Bueno, el medio rectificó, lo dijo. Sí, pero él insiste en que no debemos, yo creo que debemos dar todo lo que se pueda. Bueno, pero ahora vamos a hablar, no vamos a hablar, ahora vamos a recibir una cátedra de economía. Yo terminé de estudiar ya. ¿Eh? Oh, cada día se aprende más con nuestro dilecto apreciado y querido amigo, el doctor Antonio Siriaco Cruz, próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hablemos de economía.